Estos automotores en sentido contrario y otros paralizados anunciaban que la protesta programada por 18 municipalidades del Departamento de la Paz había comenzado. Reclamaban el FODES que dicen les deben desde hace tres meses. Esto nos está afectando con el pago de los empleados, ya nuestras reservas ya se agotaron. Los alcaldes pues como todos bien saben los impuestos que cobramos son mínimos, no compensan realmente la demanda de necesidades que tiene el pueblo. En San Luis Talpa a partir del 1 de noviembre la alcaldía está completamente cerrada, no vamos a dar consulta médica, no va a haber traslado de enfermo a los hospitales, me van a cortar la energía eléctrica, o sea vamos a tener una infinidad de problemas serios. Son alrededor de 29 millones de dólares mensuales que se distribuyen en todos los municipios y no lo hemos recibido. Entre los afectados por la falta del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, un edil del FMLN, quien se sumó a este descontento que también fue respaldado por los empleados municipales. Yo tengo las fiestas patronales en el mes de noviembre a mediados y he tenido que suspenderlas, porque si no tenemos recursos no podemos cubrir todos los gastos que conlleva una actividad. Ahora bien, espero que el partido no tome ninguna represalia, porque la verdad es que yo aquí no estoy por colores, sino que estoy pidiendo algo que por ley tenemos derecho. Y si se da, pues, ¿qué vamos a hacerle? ¿Aceptar lo que Dios mande? El tramo de la autopista a Comalapa en el kilómetro 30 permaneció cerrado durante una hora y media. La policía desvió a los conductores por la calle vieja a Zacatecoluca, pero mientras unos terminaban, otros comenzaban acciones para reprochar las registradas en la autopista a Comalapa y decir que aunque no cuentan con el FODES, han sabido salir adelante. No es que estemos en abundancia, pero hemos resuelto pago de planillas, hemos resuelto pago a proveedores. Con la aprobación de los 1.200 millones que están en las manos de los diputados de Arena, automáticamente se estaría solventando esos 134 millones que faltan de aquí a diciembre para solventar lo del fondo FODES en las alcaldías. Por su parte, el edil de San Juan Nonualco, siempre en La Paz, cerró la alcaldía ante la falda de FODES. Espera que con el anuncio hecho por el presidente la situación mejore el día de mañana. Para El Noticiero, Kelly Mazariego.